y tú te enamoraste de la muerte pilla yo eeeh y este fallo pero tu me fallaste tanto eeeh y el silencio es verdad que va a traición eeeh ahhh 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 ooooh ooooh ahhh ahhh baby tu quieres marido y yo manejé y tú te enamoraste de la muerte pilla yo eeeh eeeeeh y tu te enamoraste de la muerte pilla yo eeeh eeeh y este fallo pero tu me fallaste tanto, eeeh eeeh y el silencio es verdad que va a traición también ... Recibe te gusta ganar yo te gusta perder No te puedo ir en tu mano, no te pongo en tu trilla con tu mujer Me expresión de te marcas y nunca te olvidas Y te falta la vida, y si no te fallas de deca Te toque a ti la salida Te gasta ponemos, te gasta ponemos, me encanta ponemos Pero de grita, bonita, revista, eléctrica, un man y el primo No canto que es bonito, te toque, te toque